Música Hay una cosa que es muy interesante y has tocado un tema que yo digo que para mi es un tema como te voy a decir que nadie habla nadie entiende pero yo lo viví estamos hablando de que ahora en el mes de febrero cumplimos 54 años de racionamiento de alimentos en Cuba donde no ha habido una guerra donde éramos el país que está mejor alimentado de la América Latina entre los tres primeros, Argentina, Uruguay y Cuba comían 90 kilogramos de carne por habitante igualito que Uruguay teníamos un millón, 7 millones de cabezas ganadas una por cada habitante y entonces ¿sabes lo que es? 54 años de racionamiento que el niño a los 7 años pierde la leche y que la malanga por dieta, chicos y que tú tengas que estar con un racionamiento eso es un genocidio han acabado con el pueblo cubano y ese es el modelo que Maduro quiere copiar ese mismo, no hay otro entonces yo digo ahora cuando tú oyes esto hablar dice pero bueno ¿qué está pasando en el mundo, chicos? ¿tú sabes lo que es que Cuba? que nadie habla de eso 54 años racionando la comida que tú nada más que puedes comprar en una bodega te identifican con una bodega tienes una tarjeta de racionamiento que prácticamente si se te pierde, perdiste ahora y ese es el modelo que oye se merecen eso es genocidio tú te pones a ver eso es un genocidio ¿cuál es la expectativa? ¿cuál es la esperanza? porque no me vayan a decir en Cuba hay alguna esperanza no, pero espérate el partido sigue siendo no lo digo yo lo dice Juventud Realmente oye ahí no hay porque la gente no, no, yo no lo digo el partido no, no, pero y este año el congreso pero en el congreso ya el congreso ya está todo lo que se va a cortar en el congreso ya está listo para que usted lo sepa ahora cuando tú pones aquí dice ¿piensan cambiar? digo no, no pero si yo te digo si oye rectificar es de sabio pero ¿qué pasa Oscarito? en Cuba no se puede rectificar no se puede primero porque el que hizo los errores está vivo hay que esperar que se muera ¿quién va a rectificar lo que dijo el pie? y y y en y en Venezuela el problema grande es que no pueden soltar el poder porque van todos presos todos son delincuentes narcotraficantes han acabado con el país entonces están encasillados en una cuestión pero están llevando al país a un caos social porque el problema de intentaron poner una libreta de abastecimiento y les tembló el pulso pero ese era su objetivo tuvieron la tarjeta esa que estuvieron retosando con ella y y les tembló el pulso ¿cuál es la final? porque de verdad que a quien se cree que en tres meses Venezuela va a resolver los problemas de alimentación